Justo a finales de diciembre advertíamos de la posibilidad de que los títulos de Santander comenzaran a rebotar dado que el precio parecía apoyarse de nuevo en la base soporte del canal bajista con objetivo de subida en la parte alta del canal ahora los 4 45 450 euros en cualquier caso aunque el precio buscar la parte alta del canal debemos saber que en realidad todo se igual nada cambiaría de manera significativa de lo que se deduce que para poder pensar que algo puede estar cambiando para bien en el título le vamos a exigir que salte con holgura y en velas semanales con claridad por encima de la parte alta del canal mientras tanto más de lo mismo